bueno estamos aquí hoy vamos a destapar la bolsa que nos regaló el gobierno yo les quiero mostrar lo que trae adentro y el cual haremos una próxima receta con lo que viene aquí ya es la segunda ya recibí la primera hoy vamos a abrir la segunda ya yo ya la había sanitizado por fuera en el momento que le entregaron pero vamos a ir limpiando cada cosa que nos salga aquí el gobierno que hemos sacado es café café que es para derretir voy a tirar alcohol y a la misma vez le voy a pasar una toallita para aquí y de bien limpio y vamos a estar viendo aquí el segundo es aceite un paquete de macarrones o pasta grande todo lo que llega a la casa, todo lo que viene de afuera, lo tenemos que limpiar por seguridad con este vamos a hacer una receta próximamente, como pueden ver son tres paquetes los que han servido hasta el momento, no se si va a resultar otro más se si va a usar la cocina, no sé si va a usar la cocina y no sé si va a usar la cocina Una bolsa de arroz, arroz blanco, que son cuatro libras, de este yo ya hice una receta arroz blanco, que lo hice anteriormente, fue de la primera entrega. Una bolsa que le hice, tomó, y tomó mientras te lo hice bien. Un limpiado, una bolsa, unas bolsa, dos lagarto. Y eh? Descargarse un limpiado, un limpiado que se encontró. ¡Gracias! Aquí tenemos una bolsa de leche, son dos bolsas de leche de un kilo, que son dos libras, entonces la están ahí entregando cuatro libras. ¡Gracias! Aquí también podemos hacer arroz en leche, aquí tenemos el arroz blanco y la leche. Tenemos platitas de atún. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! salieron cuatro de atún y me salieron vienen dos de estas que es pollo deshilado deshebrado con este le voy a hacer unas recetas próximamente vamos a hacer una receta con este pollo harina de maíz para tortillas inicio con dos libros las cordas salieron despintas y esta es la última tres bolsas de harina de maíz y eso sirve todo lo que traí eso es todo lo que si no venía son frijoles hoy si no venían ni de bolsa ni molido bueno este ha sido el vídeo de abriendo la bolsa que nos regaló el gobierno como ya les mencioné vamos a estar haciendo recetas con lo que trae la bolsa para dar una idea verdad de qué es lo que se puede hacer con esto así que las próximas recetas las voy a hacer con esto con lo que pueda hacer recetas verdad recordarles que suscriban al canal que nos dejen un like que comenten que me visiten las redes sociales que están en la descripción que visiten mi segundo canal cocina con alguien inglés y si dios permite nos veremos hasta la próxima adiós gracias